Al irnos de la pausa habíamos dicho que íbamos a estar con una entrevista especial, ya que se viene a mediados de la próxima semana, que sería primero de diciembre, la campaña de donación de sangre que se hace cada año, por lo menos acá en nuestra ciudad. Con nosotros está la doctora Yesenia Sedeño, quien nos va a hablar un poquito sobre este tema y estaremos también aclarando un poquito esas dudas que siempre suelen surgir, que cuando uno dice pues dono sangre, ¿qué me pasará? ¿Puedo donar sangre? ¿Y si doy sangre una vez tengo que dar siempre? ¿Y si doy sangre me voy a desmayar? No sé. Vamos primero con el saludo de buenos días. Hola, buenos días, Robert. Gracias por la apertura, por permitirnos estar aquí en esta hora y poder comunicar a la ciudadanía nuestro programa que vamos a realizar el primero de diciembre, que es el próximo miércoles, que va a iniciar a las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, para que toda la población, bueno, como usted lo dijo, más adelante vamos a dar unas indicaciones de quién y quién no puede donar sangre. Muy bien, muchas gracias. Es importante, sí, es importante tener en cuenta, ¿no?, que el programa nacional de sangre del Ministerio de Salud Pública fue creada para conducir, regular y liderar lo que es la red de servicios de sangre públicos y privados en el Ecuador. Y, bueno, lo más importante es promover la donación de sangre de manera voluntaria, artruista, repetitiva y, obviamente, no remunerada, con el único beneficio, pues, de que sea la población a la que vamos a ayudar, ¿no? Se proponen ustedes una cifra, vamos a, ¿tenemos un límite que copar o tenemos tantas sangres que debemos cubrir en tiempo, en tipos de sangre, tal vez, o lo que venga es lo que viene, ¿no? En realidad, este, no tenemos como que un número límite, pero mientras más personas vengan a donar, sería mucho mejor. Lo importante, sí, sería por lo menos tener más de 50 personas que vayan a donar, tener más de 50 pintas de sangre, sería lo ideal. Pero si tenemos unas 100 o 200, pues, sería una maravilla, ¿no? Ya, ¿esta donación se va acá, Santo Domingo, o a Porto Viejo? No, esta donación es con Santo Domingo. O sea, más cercano al Carmen, en este caso se favorece también importante el Carmen, ¿no? Es que justamente por eso se está haciendo esta campaña de donación de sangre justamente con Santo Domingo, porque son ellos que nos dotan de sangre cuando tenemos algún paciente con la necesidad de este componente sanguíneo. Entonces, lo ideal sería, pues, ayudar a recolectar sangre para Santo Domingo. Claro, porque siempre también teníamos, en estos tiempos que hemos estado nosotros en estas campañas de donación de sangre, siempre dicen, pues, yo dono mi sangre, pero no va a llegar porque se va para otro lado. Entonces, también es para que hacer un poco de conciencia y decir a la gente, pues, tu sangre va a estar acá y la vas a donar y la vas a necesitar aquí en el Carmen. Y no simplemente para ti, también para el resto de personas. Si hablamos un poquito de la sangre rara, porque seguro este mensaje va llegando y la gente dice, ¿qué tipo de sangre tengo yo? En la cédula de identidad creo que ahora ya consta el tipo de sangre o tu carnet de tipo de sangre, para que más o menos digan, ah, yo soy sangre azul, yo necesito donar porque hay muchas personas como yo que van a necesitar. Sí, hay muchas personas, pues, que tenemos la más común, la A positivo, como yo, y hay otras, pues, que no, que tienen A negativo o negativo. Pero todas, 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 todas las pintas de sangre, todos los tipos de sangre son necesarios y oportunos. Entonces, el que vaya a donar es bienvenido. Muy bien, entonces, A negativo o positivo son las sangres que son escasas y las que se necesitaría si usted lo tuviera. Entonces, usted como que es más obligado, ¿no?, para ir. Pero, a pesar de aquello, pues, igual se necesitan todos los tipos de sangre para poder cubrir necesarios. Por ejemplo, ¿en qué, en qué momento se necesitaría sangre para un familiar, para tener un escenario? Ahorita, donde más se necesita sangre, pues, obviamente son con las embarazaditas, porque al final de su embarazo, cuando sea su parto, a mediados, ellas pueden hacer algún tipo de hemorragia. Entonces, ahí es donde más necesitamos, o cuando tenga algún familiar que tenga algún tipo de accidente, con alguna fractura expuesta, que sangre mucho y que necesite la transfusión, también. En los niños con cáncer, tenemos que saber, pues, que una pinta de sangre, usted está salvando tres personas, porque no solo está dando sangre, también está dando plaquetas y lo que es plasma. Entonces, todos, no solo los niños, los adultos con cáncer necesitan muchas veces plaquetas y plasma, no solo glóbulos rojos. Entonces, allí también estaríamos dando un poquito de nuestro granito de arena a estas personas, a personas inmunodeprimidas, qué sé yo, con VIH también, que ellas también hacen anemia, a las personas con insuficiencia renal. O sea, en realidad es a muchas personas que ayudamos y en este tiempo que estamos de pandemia, pues, esta pandemia o esta enfermedad actual que es el COVID, también está asociada a otras enfermedades que también requieren transfusión de sangre. Hablemos ahora de los temores. Voy, dono sangre, me infecto porque me inyectan con una aguja X. Voy, dono sangre, siempre tengo que donar sangre. Voy, dono sangre, me voy a desmayar. ¿Cuáles son esas teorías que se expresa de parte de la gente y cuál es la realidad? Ya. En eso hablamos sobre mitos y verdades, ¿no? Entonces, sí, hay muchos desconocimientos y creencias equivocadas en la población. Pero es importante saber que si usted va a donar sangre, usted no se va a contagiar de ninguna enfermedad. Porque ese dispositivo, esa aguja que utilizan en caso de que yo vaya a donar para mí, no va a ser reutilizado con otra persona. En ese mismo instante es desechado. Entonces, muchas personas también tienen ese criterio de que si donan sangre se van a debilitar o van a engordar o van a enflaquecer. Eso es falso. Eso es totalmente falso. No se adquiere tampoco enfermedades mediante la donación de sangre. No hay modificación de su tipo de sangre cuando usted dona. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Una vez que usted vaya a donar sangre, tiene que ir, si va a la mañana, pues tiene que ir bien desayunado. Si va por la tarde, tiene que ir ya cuando haya almorzado. En cuanto a las personas que tienen tatuajes o piercing, también pueden donar, pero siempre y cuando hayan tenido 12 meses, que es un año de su último tatuaje o de su perforación en su piel. Las mujeres también podemos donar sangre, siempre y cuando no estemos en periodo de gestación o en periodo de lactancia. Es muy importante que lo hagamos de manera repetitiva y no solo cuando un familiar lo necesite, porque no sabemos cuándo en realidad vamos a necesitar nosotros. Y es muy preocupante que en estos tiempos haya carencia de sangre en los bancos de sangre, valga la redundancia. Estamos en un cambio de clima. De seguro hay muchas personas que están un poco de resfriado, medias contipadas. ¿Pueden hacerlo tal vez? Preferible que sean las personas que estén totalmente sanas y tienen algún periodo de resfriado. No fuera bueno que donaran por ahora. Por ejemplo, usted puede donar de 18 a 65 años personas totalmente sanas. Si alguien de 17 quiere donar, lo puede realizar, pero siempre y cuando vaya con su cédula de identidad y con una autorización ya sea de su padre o de su madre. Y las personas mayores a 65 años también lo pueden realizar siempre y cuando tengan un certificado de un médico que les autorice que ellos están aptos para donar sangre. Ya en la etapa final de la entrevista, ¿sería día miércoles 1 de diciembre en el hospital general? Es en el hospital básico. Sí, en los patios del hospital básico del Carmen. Allí se va a realizar la donación de sangre. Va a ser la actividad. Luego de la donación de sangre, se demora más o menos unos 30 minutos la donación de sangre. Posterior a eso, va a tener que tener un reposo. Allí mismo, en el área donde usted donó sangre, le van a dar un refrigerio. Puede haber mareos. Sí, por supuesto. Tal vez en las personas que van por primera vez, pero eso es algo dentro de lo normal. Entonces, es preferible cuando presente eso, se queda. Si tenía que quedarse 30 minutos, tendrá que quedarse 30 minutos más. Y bueno, le elevarán las piernas allí mismo los compañeros. Y en caso de ser necesario un médico que le valore, le valorará. Tienen que tomar abundantes líquidos posterior a la donación de sangre. Y sobre todo evitar movimientos bruscos. Es decir, durante estos 24 primeras horas, post vacunación, post donación, tienen que evitar, en caso de las personas que hagan crofic, que hagan gimnasio, no pueden jugar fútbol ese día. Es preferible que las personas que manejan ambulancias, bus, ese día no lo realicen. Y si alguien va en su bicicleta, en su moto, vehículo, que lo realicen 30 minutos después de la donación. Muy bien, excelentes recomendaciones. Día miércoles primero de diciembre, 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde puede asistir para que vaya a donar sangre. Ya saben, considerado sangre azul, los menos rojos, los menos O, los menos A, que serían más importantes porque este tema es un poco difícil conseguir. Y hay muchas personas que mueren porque no consiguen este tipo de sangre a nivel nacional. ¿Hay un porcentaje de este tipo de sangre, de la A menos y de la O menos, tal vez? No, en este momento no le podría dar. Porque consideramos una cifra más o menos que a nivel nacional había un 3% en su momento, habíamos investigado, de la O negativo y un 7% de la A negativo a nivel Ecuador. Entonces es una cifra muy, muy, muy pequeña en realidad. Muchas gracias, mi querida Yesenia. Gracias por compartir esta información y nosotros estaremos allá donando sangre el día miércoles. Muy bien, muchas gracias. Lo esperamos a todos.